Y hemos desarrollado el Encuentro Nacional del Gaucho en su 31 edición, en el predio de la Sociedad Rural. Hubo mucha gente, expectativa colmada por lo que pasa. Sí, debido a las inclemencias del tiempo, el día domingo desarrollamos una parte campero junto con una jineteada y bueno, la gente no vino la cantidad que esperamos, pero sí nos fue útil para salvar la situación. En ese sentido, ¿se colmó con la expectativa que esperaban en cuanto a la organización de este evento? Sí, si bien fue desarrollado con muy poco tiempo desde que se decidió hacerlo, se colmó las expectativas que teníamos cifradas en cuanto a la asistencia de los paisanos que desarrollaron el paseo gaucho y en cuanto a la cantidad de agrupaciones. ¿Y muchas actividades? ¿Cuáles fueron las que más se destacaron? Bueno, el día sábado hubo un paseo gaucho que se desarrolló por las calles de la ciudad, el día domingo hubo una parte campero a partir de las 9 de la mañana en la Sociedad Rural, después hubo servicio de cantina y luego una jineteada que culminó a las 17.30 horas. ¿La recepción de la gente que saludó a los diferentes protagonistas, algo que es tradicional en esta parte del país también? Sí, por supuesto que sí. Sin el apoyo de la gente esto no es posible. ¿Qué se le dice al público en general? Que estamos preparando la 32 edición con fechas 7 y 8 y 9 de octubre de 2017.